muy buenas a todos chicos bienvenidos a super cars of mike y bienvenidos a de nuevo con el proyecto de la restauración del r34 ha pasado ya 2021 estamos entrando en 2022 con pues esta gran ilusión que es terminar este coche dejarlo pues como nuevo y hoy nos vamos a preparar vale para hacer todo el proceso de pintura concretamente lo que vamos a ver hoy es el proceso de imprimación que es la imprimación mike pues básicamente es lo que se le hace justo antes de pintarlo por completo y aunque lo veáis así chicos que en la última vez que lo dejamos pues prácticamente estaba igual justo se le han hecho la restauración y la preparación de todos estos faldones sobre todo el de la parte delantera que como veis ya está completamente nuevo justo pues como os digo para pasar ese proceso de imprimación también las taloneras laterales se le han restaurado que no sé si os acordáis pero aquí había pues algún que otro requibre vale por así decirlo y ahora pues ya completamente pues nuevas justo chicos como os digo para pasar a esa imprimación y después a pintar por completo pero además de pintar y dejar el coche como nuevo también una de las partes fundamentales de este proceso de restauración del r34 es meterle una mano de antigravilla y que es la antigravilla pues básicamente vamos a eliminar esos pequeños óxidos que obviamente con el paso del tiempo de este coche que tiene pues cuantos años pues desde el año 2000 prácticamente hasta ahora pues han pasado casi 22 años en este skyline gtr por lo cual obviamente sí que hay algunas partes que hay que mejorar y de eso ya hablamos en un capítulo anterior y como veis igualmente chicos pues hay algunas zonas que tienen un poquito de óxido obviamente todo esto se va a quedar limpio se va a quedar perfecto pero pues son todas esas cosas como elementos de la zona de los bajos de estos extremos de aquí vale que es lo que le vamos a meter esa mano de antigravilla para reforzar el chasis y que se quede completamente como nuevo y esto es parte fundamental del trabajo en el día de hoy chicos estamos en motor class con nuestro buen amigo frank que ya está ahí preparando la cabina y donde aquí pues realizan todo tipo de trabajos de chapa de pintura y también de mecánica por cierto que justo hoy venimos de ponerle unas buenas lunas tintadas a este cayenne coupé si no visteis el vídeo de presentación del biche chicos pues esta es mi nueva máquina mi nuevo tanque diario que pues venía sin las lunas oscurecidas yo creo que cualquier coche que no lleve unas buenas lunas y unas buenas llantas no es un coche y por aquí está michael qué pasa cómo estamos estás conmigo con que un buen coche sin unas lunas y unas llantas no es un coche ¿no? pues si, menos los de carrera, se vea la parra también protege como dices tú ¿no? protege el interior, protege muchas cosas, unas buenas lunas no solamente son estéticas sino también privacidad y proteger un poco por los materiales del interior. Estas lunas me las han hecho en el centro SolarCheck chicos que la verdad que son muy profesionales ya hemos hecho vídeos anteriores con ellos tanto con las lunas del Panamera y con otros coches y ahora pues contrasta muy bien con estos estos toques de negro brillo de arriba este aleróncito, este alerón sobre alerón, siempre decimos pero se ve mucho más guapo con unas lunas cositas que vamos haciendo pero bueno chicos hoy como os digo nos centramos en el proyecto de esta restauración del R34 que llevamos unos cuantos capítulos de hecho si buscáis en el canal empezamos hace ya un par de meses aproximadamente esto va lento pero va, como os digo hoy vamos a hacer la imprimación después vamos a hacer también la antigravilla y la restauración de esos bajos vamos a pintar el coche otra vez como pues de fábrica a lo mejor me decís que le meta un Midnight Park o alguna cosa por el estilo pero yo creo que el Beiside Blue es el color del R34 y no mucho más que decir la verdad que verlo así es algo crudo ¿vale? es algo complicado pero sobre todo es un alerón ¿sabes? ver un Skyline GTR sin alerón todo esto va a ser por una buena causa es dejar el coche como nuevo chicos y quería enseñaros como este Skyline GTR lleva hasta esta funcionalidad y todos los elementos frank que son funcionales si de luego que si hasta incluso las taboneras que son lo más simple del mundo van creo que son en 3-4 trozos cada cosa con su tornillería su grapa diferente un follón de coche de hecho una vez desmontado cuando nos metimos a fondo con la reparación de las taboneras nos dimos cuenta que le faltaban trozos por los diferentes años y vida que lleva este coche y se ha reparado todo por completo interior y exteriormente todo reconstruido hasta más mínimo detalle hasta el emblema de GTR que la verdad que es muy bonito ¿eh? chavales esto viene tal que aquí y esta es la rampa que vamos a subir ahora espero que no haya ningún desperfecto frank confío en tus manos porque voy a traerte algún que otro bicho ¿eh? tenemos un buen seguro no pasa nada eso me deja un poco más tranquilo bueno chicos vamos a ponernos más a la obra y a comenzar con el día de hoy que tiempo que no lo veamos en funcionamiento ¿eh? un olorcito rico haga sofá vamos para dentro pequeñín está guapo una sierra ¿eh? tiene que tener su rollo ¿eh? está guapo tío ahí si le gusta menos entrar como huele a gasolina pura ¿eh? wow esto si que gasolina tío filtro de partículas OPF si si bueno pues frank cuéntanos un poco que es lo que le vamos a hacer hoy a continuación una vez que tenemos la mansilla lijada dos defectos de carrocería uniformes y el coche matizado con la lija fina lo que hacemos es empapelar las partes que no queremos darle imprimación al aparejo y que no se unten para ahorrarnos trabajo y para no salpicar lo que esté mejor de pintura porque cuanto menos carga de pintura siempre en los coches mejor se queda el trabajo y lo que vamos a hacer es el proceso de empapelado al coche entero tanto canto interiores como exteriores con los plásticos de diferentes tamaños la famosa cinta y la cinta y a continuación es la imprimación ya estamos aquí con el coche empapelado como veis ruedas todo ahí queda más que visto todo lo que se le va a hacer en la carrocería esto parece un poco como cebra o sea tiene un impacto muy suave estas piezas de aquí solamente se le va a dar a las zonas que veis que tienen pues eso no esta vez que tiene algún refriegue algún impacto algún roce y todo lo demás cubierto para que no se vea y no se exponga nada bueno ojalá ya llegamos casi al principio del final no? si si correcto lo que es la fase de imprimación nada más que me queda por colocar este papel y ya estaría el coche terminado a continuación del empapelado lo que se hace es desengrasarlo para eliminar las pequeñas imperfecciones que se han quedado de polvo, sustancias, del aire, del polvo del taller y así la pareja adhiera a una superficie totalmente limpia por aquí ya metiendo la mezcla no Fran? correcto como el color es un azul tricapa el color pide un fondo de aparejo gris medio y eso es lo que hemos hecho la mezcla del gris medio muy importante como dice Fran y es que para el aparejo si me puedo quedar aquí grabando pero para la pintura para la pintura no porque se forma aquí una nube de de polvo para manchar la cámara y para todo pero bueno como veis ya está dándole a todas las zonas que están afectadas que es lo más importante ahí veis fijaos como se ve la zona reparada con la imprimación se queda como nueva vale espectacular bueno también tenemos ya algunas piezas y sobre todo la carrocería se ve muy raro el coche con todo esto pero bueno son todas las imperfecciones y todo eso que se ha corregido previamente con todo esto ya se queda níquel como veis con el alerón también y también y lo que conseguimos con esto concretamente es darle aparejo tapar todas las imperfecciones y poros que se hayan podido quedar de la masilla de las microrayas del golpe del vecino en fin todo tipo de imperfecciones os acordáis ese vecino gracioso que me reventó todo el frontal pues a por ti compañero bueno pues chicos ya trabajo pues prácticamente terminado obviamente no todo está terminado vamos a preguntarle a Frank Frank que pasa tío yo creo que si lo emparejamos todo de gris y creo que a esto le puedes llevar se parece al gris nardo que está muy de moda si oye no está todo feo pero bueno obviamente este coche con el color tan bonito que tiene el proceso de aplicación de aparejo de imprimación ya está terminado esto para poder lijarlo ahora en invierno tiene que transcurrir 8, 10, 12 horas más o menos le hemos echado un catalizador de lo más rápido para que bose y seque bien a mi me gusta usar para este tipo de proyectos catalizadores lentos o normales no abusar de los químicos y hacer los secados rápidos y una vez que esté todo seco se quitan los papeles y se saca de jardina y a continuación para el siguiente día lo que vamos a hacer es repasar todos los bajos de óxido, imperfecciones algunas bolladuras que llevan y sanearlo y echarle antiravillas bueno pues ya habéis visto otro pasito más la verdad que no es un día de muchos cambios pero sí que es verdad que es un proceso súper importante para empezar a pintar por supuesto lo más interesante de todo esto también como dice Fran es meternos con los bajos dejar el coche perfecto descontaminarlo de todo es decir limpiar toda la mierda que lleva que llevará por un tubo seguramente porque imaginaos que este coche pues aunque tú lo laves por fuera por dentro no creo que se haya lavado en la vida pero bueno y nada chicos desde aquí como siempre gracias por estar ahí un fuerte abrazo a todos que empiece bien este año 2022 sobre todo para todo el mundo desde aquí con un pasito más en el proyecto de este R34 que tanto había soñado que por cierto yo creo que hace unos 4 años y medio aproximadamente que lo traje imaginaos como ha pasado el tiempo la verdad que ni me lo creo pero es la culminación de ese sueño de esa ilusión que siempre he tenido con este Skyline GTR he escuchado vuestros comentarios abajo y por supuesto un gran like nos vemos aquí como siempre en vuestra casa chicos disfrutando de lo que más nos gusta el olor a gasolina hasta luego chau